Muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más al canal, estamos en un preguntas y respuestas Llevaba ya muchos meses que no os traía un preguntas y respuestas, lo he mirado, bastantes meses quitando el de las 50 cosas sobre mi, pues muchos meses sin hacer un preguntas y respuestas que vosotros me preguntéis las cosas concretamente y yo pues responderles esos temitas que pueden ser salseantes o pueden ser pues más abiertos o bueno de todo un poquito. Así que esta misma mañana en Twitter, que si no me seguís en Twitter seguidme ya lo tenéis en la descripción, os lo dejo en la primera línea de la descripción, seguidme en Twitter porque tenemos que llegar a esos 10.000 en Twitter también, os he dicho que me respondierais me habéis respondido bastante a un tweet que puse con preguntas que querí, lo que sea a mi me vale cualquier tema, cosas de 2K, cosas personales, cosas de YouTube, lo que vosotros queráis os dejo de fondo, bueno os dejo por ahí un gameplay que he estado con Tool, un grande también voy a dejar su canal en la descripción, hemos estado jugando, vais a ver que hago mucho el tonto estoy aprendiendo a hacer driblings, vale, por eso pues me quedo parado, intento, repito mucho los driblings y tal no sé bien qué partidos os habré puesto, pero voy a estar probando driblings y tal todo este tiempo y por eso vais a ver que los partidos a veces son un poco paraditos por cierto, si veis que vuestra pregunta no aparece, lo más seguro es que ya la haya respondido en otras preguntas y respuestas o en otros vídeos que haya respondido algunas preguntas como el 50 cosas sobre mí, por eso igual has hecho alguna pregunta y no la he respondido básicamente es por eso, porque ya lo dije, ya lo he dicho en algún momento que otro empezamos con pizza con piña, mal empezamos, ya empezamos muy mal en este preguntas y respuestas con el pizza con piña, ¿cómo te pones pizza con piña? por favor, pero como no, no te da vergüenza pizza con piña me preguntan, ¿qué 2K empezaste y qué arquetipos has tenido? esta la primera ya la he respondido, vale, bueno te lo digo, 2K11, 2K9, fue mi primer 2K, ya lo respondí esto y ¿qué arquetipos he tenido? pues los arquetipos los tenemos desde el 2K17, vale, y ahí tuve un alero base un francotirador puro, bueno solo teníamos un arquetipo así que era un francotirador en el 2K18 no jugué mucho mi carrera así que bueno, tuve el shot maker, el creador de tiros organizador base también tuve el organizador triplista, un alero creador penetrador, bueno en este 2K19 pues tengo un montón principal, mi jugador principal es el organizador triplista, base, ya está siguiente pregunta de 2K, Gustavo Retamal C, Gustavo XXR789, madre mía, vayan hombres si has vuelto a ilusionar con el 2K19 con los cambios que han hecho, he clasificado las preguntas por 2K, NBA, cosas un poco más personales o del canal y de esas cosas, vale, me dice si me he vuelto a ilusionar con el 2K19 con los cambios recientes sí, me he ilusionado bastante, el tema de que hayan quitado los empujones le da una cavidad ahora mismo a contenido para yo traeros contenido y divertirme con el juego, ahora me estoy divirtiendo con el juego me pongo mucho en directo con vosotros en Twitch, que si no me seguís lo tenéis también en la descripción me pongo a veces a grabar o lo que sea y me divierto, puedo jugar el 2 contra 2 a mí me gusta jugar el 2 contra 2 porque primero dan más puntos, eso está comprobado, me dan más puntos para subir la media juego partidos más rápidos, tengo más espacio para moverme y bueno, pues puedes hacer un poco más de fantasía por eso me gusta más el 2 contra 2, el 3 contra 3 también está muy bien, además pues mola porque hay más trabajo en equipo pero el 2 contra 2 es cuando quieres un poco venirte arriba y la última pregunta sobre 2K, todo va relacionado casi casi con lo mismo de Brian, Medeiros Brian, gracias por tu pregunta, gracias también a los demás por su pregunta no sé si lo he dicho, pero bueno, pues lo digo ya desde aquí ¿Tienes ganas de 2K20 o estás cansado de la saga? Tengo muchas ganas ya del 2K20 cada año, cuando llegamos a estas alturas de temporada ya en la NBA que ya casi casi se acaba, que ya empiezan los playoffs, cuando acaben los playoffs el juego ya sabe que se muere bueno, se queda medio muerto, se queda como ahí en el aire, en el limbo hasta que salen pues las noticias del nuevo 2K y luego sale ya el prólogo y todo eso, pero cuando ya empieza enero, febrero ya empiezas a tener ganas del 2K20 si has jugado mucho, has jugado mucho durante la salida y todo eso, al final terminas como medio quemado del juego porque siempre es el mismo juego, ya estás esperando otras cosas, entonces ya sabes que te las van a dar a ver en el siguiente juego así que sí, tengo muchas ganas de 2K20, por ahora no me he cansado de la saga, por mucho que me queje, por mucho que reproche a veces cosas que no me gustan del juego a mí me gusta, a mí me gusta el juego y como me gusta, pues me quejo cuando las cosas no me parecen bien pero a mí me gusta este juego, yo me divierto jugando a NBA 2K, cuando no me diviertan pues no lo jugaré, no lo subiré al canal y haré otras cosas así que eso es clarísimo y relacionado con la pregunta anterior, Coquechusta me pregunta que qué cambios haría para 2K20 para esto os voy a traer un vídeo entero, vale, esto no lo voy a decir ahora, os voy a traer un vídeo entero con los cambios que yo pondría de este 2K que tenemos ahora mismo, de 2K19 hasta el 2K20 vaya hostia, le acabo de dar al micro los cambios que yo haría son básicos, o sea, yo a mí el juego me parece que como gameplay está bien, vale hay que retocar varias cosas, MyTeam hay que empezar a toquetear el gameplay pero ya digo que me voy a extender un poquito más en tema de qué cambios pondría próximamente en un vídeo aparte porque eso pues tiene carrete para largo pero sí que en MyTeam tocaría el gameplay, en el parque haría algo con el tema de los arquetipos que eso ya os lo diré en el vídeo porque eso tiene que ser, tengo que explicarlo bien y poca cosa más, yo creo que teniendo lo que tenemos y con algunos retoques tendríamos un pedazo de juego y no sé, tengo fe en que algo van a hacer bastante top y ahora pasamos de 2K, vamos a NBA, cosas de NBA, cosas que a mí me parezcan de la NBA, mi opinión de cosas de la NBA empezamos con la pregunta de Luxas, amigo mío Luxas el salseo no puede faltar Donchik o Trey Joven para Rookie of the Year, Rookie del Año Donchik o Trey Young si el premio se llamara Rookie de All-Star para adelante sería Trey Young, tranquilamente porque está haciendo un post All-Star increíble increíble, impresionante, no increíble, impresionante no existe que es impresionante, me lo puedes explicar que es impresionante no, tú no, me lo explicas tú que es impresionante así que yo, una persona como Donchik que llega a la NBA, nuevo muchos diréis que juega en Europa, todo lo que tú quieras ha venido de jugar en Europa con 18-19 años se ha plantado en la NBA, en la NBA, un chaval es un chaval, es que al final es un chaval se le ve que tiene un talento increíble y ha dominado o sea, como Rookie ha dominado entre todos los novatos que ha habido este año así que ha sido todo el año y Trey Young ha sido desde el All-Star hacia adelante entonces si Trey Young hubiera hecho lo que está haciendo ahora a principio de temporada pues sí que se le podría discutir ahí con Luka Donchik y tal a ver quién sería el Rookie del Año como ha sido desde All-Star para adelante no sirve para nada bueno, sí que sirve porque se está viendo que tiene mucho talento pero no sirve para darle el premio yo no se lo daría y la campaña que están haciendo a favor de Trey Young y en contra de Luka Donchik porque puedes hacer campaña a favor pero no hagas una campaña en contra me parece fatal así que yo, desde aquí campaña para Luka Donchik no sé si verás este vídeo Luka pero para mí tú eres el Rookie del Año siguiente pregunta de Niklas Niklas Craft YouTube Charma Squad madre mía, vaya nombre si pudieras tener las cualidades baloncestísticas de un solo jugador ¿quién sería? estaría entre dos uno sería Lebron porque Lebron las cualidades que tiene son brutales tiene técnica como jugador técnica individual tiene un montón puede jugar de base puede jugar de pivot puede jugar de alero juega de lo que quiere y el físico es espectacular pero como cualidades en sí yo me quedaría con Paul George y ojo, no porque sea de Oklahoma Paul George me parece un jugador ultra completo un Gianni Santetokounmpo también te podría gustar pero le falta el tiro Paul George lo tiene todo Paul George defiende Paul George tira Paul George penetra Paul George mueve la pelota Paul George juega muy bien es un jugador ultra completo y me encanta porque me gustan los jugadores que pueden hacer de todo y esta pregunta la siguiente pregunta que voy a responder ahora es una mezcla entre cosas de NBA pero ya con el tema siguiente que es cosas del canal que lo dice Lázaro Soy Cáser que dice si te dijeran de ser suplente de algún equipo de la NBA pero te dijeran que tienes que cerrar tu canal de YouTube ¿aceptarías? al final el sueño cuando tú eres jugador de baloncesto cuando eres pequeño sobre todo tú sueñas con llegar a la NBA yo lo aceptaría porque YouTube es una cosa que me encanta es una pasión que tengo es un hobby que me encanta me lo paso genial lo disfruto como nunca no sé es algo que me transmite cosas que son increíbles ser suplente de un equipo no te garantiza que vayas a ser siempre suplente no te dice nada tú puedes ser suplente y puedes luego pasar a titulares se han visto cosas peores pero estás jugando en la NBA estás cumpliendo un sueño estás viviendo un sueño entonces yo por eso sí que cerraría mi canal de YouTube además siempre está la opción de que te puedes abrir uno mientras seas jugador de la NBA pero claro ya veis los jugadores de la NBA que tienen canales que no lo pueden compaginar bueno son unas cosas muy extrañas siguiente pregunta me la hace Blaster25 mira este nombre está un poco ya más fácil de pronunciar y esto es una pregunta que me habéis hecho bastante y quiero dejarlo bastante claro ¿vale? ¿harás algún evento de baloncesto en Madrid en plan 3 contra 3 o cosas así? a ver en Madrid no me refiero a Madrid ¿vale? quiero responder esto no solo en Madrid sino en Barcelona que donde vivo yo o en el resto de España o en Latinoamérica madre mía vaya pollo por mi cuenta yo no puedo hacer eso ¿vale? porque yo hacer un evento no me da la seguridad de que pueda ser mira, valga la redundancia seguro para mí ni para la gente que acuda a mí no me asegura que yo haga un evento en el pueblo de Allog y en Sabadell que yo vivo al lado de Sabadell y hacer un evento y que a lo mejor o no venga nadie porque puede ser que venga nadie o una persona o que vengan 100 o 200 personas y eso ahí se puede liar bastante y eso yo hacerlo gestionarlo yo solo es una cosa complicada entonces respecto al tema de eventos quedadas y todo eso yo por mi parte no puedo hacer ninguno pero si hay alguna empresa alguna acción que diga vamos a organizar un 3x3 vamos a organizar un evento y quieren contar conmigo pues yo encantado ahí sí que os avisaré por todas las redes sociales os avisaré por todos lados para poder estar con vosotros y poder hacer un poco jugar con vosotros pero si yo quiero organizar algo en un parque con unas canastas y ahí se puede citar o 0 personas o se pueden poner allí 200 porque puede ser es que puede ser puede ser 200 no se puede hacer porque tiene que haber una seguridad tiene que haber ahí una cosa que esas cosas pues son más complicadas así que solo eso deciros porque si hay algún evento oficial con alguna cosa así una marca o alguna cosa pues sí ningún problema pero por mi parte yo organizarlo complicado no creo que lo pueda hacer pasamos a la última pregunta que esta es vamos salseante se podría decir me la hace mayortiz mayortiz11 me dice ¿crees que dejarás youtube y te dedicarás a hacer directos en twitch? esto supongo que lo dice porque ahora últimamente estoy haciendo más directos en twitch que subiendo vídeos en youtube estáis viendo que en youtube estoy muy poco constante y en twitch pues sí que estoy haciendo muchos directos que si no me seguís abajo lo tenéis me divierto mucho haciendo directos pero también me gusta mucho hacer vídeos tener una idea hacerla estar con amigos que salga divertido poner música cosas clips graciosos que salgan ahí cosas divertidas que os entretengáis tener ahí algo que decir hostia lo veo me lo vuelvo a ver otra vez y me lo vuelvo a ver otra vez el directo pues son una hora dos tres las que te tires y eso se pasa ya por último una pregunta que no me habéis puesto en este tweet que yo os dije bueno en el tweet que os he dicho que me respondáis con preguntas y tal pero me la habéis hecho en los directos en instagram en twitter en todos los lados hasta en persona que me ha visto gente me ha preguntado lo siguiente el roa tu 99 que pasa con el 99 de media voy a llegar a 99 de media la respuesta es no lo creo vale no lo creo porque estamos a abril el juego se muere en julio agosto y tal ya no vale la pena vale para lo que queda si me pusiera a full a subir de media para julio o así estaría seguramente en 99 y ya no tiene sentido porque en agosto sale el prólogo y ya se está un montón de tiempo que no he podido ni subiros vídeos ni nada porque eso sería full 24 horas bueno 24 horas no pero 100% de las horas que yo le he dedicado que tiene que ser a mi carrera de al menos este año si el año que viene veo que vuelven a hacerlo de 99 de media y tal podríamos intentarlo de inicio y subir a saco de media a ver hasta donde llegamos porque seguramente para enero o febrero ya estaríamos en 99 y ahí ya sí que tenemos un colchón de tiempo ahí para poder traer más contenido así que si queréis saber si voy a llegar a 99 la respuesta es no vale no creo que vaya a llegar porque ocupa mucho tiempo muchísimo tiempo con el cual quiero dedicar exclusivamente a hacer contenido directos o vídeos quiero jugar con vosotros y hacer cosas entretenidas no estar horas y horas en mi carrera porque sinceramente eso es aburridísimo así que nada espero que os haya gustado ese vídeo ya sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de me gusta que suscribáis al canal si no lo estáis todavía gracias a todos por vuestras preguntas haré más más preguntas y respuestas no sé cuándo no sé si ya para el 2K20 o lo que sea y ya sabéis que podéis dejar vuestros me gustas suscribiros al canal como he dicho antes muchas gracias a todos por el apoyo vamos a por esos 100.000 por esos 100.000 en youtube chicos lo tenemos que conseguir y hasta la próxima adiós